Yo quiero ser Tito Carrándome Yo quiero bailar hasta el amanecer Yo quiero escuchar cante que duela Y para que traspase mi corazón Venid, y yo quisiera ser feliz Tu cara a mi ñore, jardín Y yo me encargo del puchero Lady, de la soltura se la lleve el aire Y que en mi casa no falte la música Y que mi rumbo nunca más de nadie Para difundir a ti hay que dar sin miedo Para conservar mi sentida Que suene Aguasen Yo quiero escuchar cante que duela Y para que traspase mi corazón De pie y casi muero sal de pie Por no parar de caminar Tu luz alumbra mi sendero Llegué Y hasta el amanecer Yo quiero escuchar cante que duela Para que traspase Escucha a cante que duela Y que la vida es pa' vivirla Y que la vida es pa' vivirla Y que el punta lo bajaron negro Y matar lo bajaron negro Yo quiero sentir tocar en nubes Que se escuche Sevilla, que lo oigamos Y esas manos para arriba y cantando Y para que traspase mi corazón Y para que traspase mi corazón